muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir ya tenemos la portada del próximo live stream de la 5.1 donde va a venir si lo en donde va a venir toda información recuerden que aquí os voy a dejar el link a la página directo este que está aquí arriba vale para que usted venga y se conecte al canal de twitch o de youtube para que obviamente genere esas 300 protogemas que dan por códigos recuerden que son de tiempo limitado con lo cual solamente hasta las 12 del día o cinco de la tarde máximo estarán disponibles o todo ese día cuando van que empezar el anuncio el día de mañana hoy estoy grabando día 26 a las 12 de la noche sé que el día 27 a las 6 de la mañana es decir mañana después de este día estaremos teniendo el live trip a las 6 de la mañana hora méxico lo que lo mismo a las 8 de la mañana utc 4 igual en el link de la descripción os voy a dejar el el link para que usted sepa su horario en su ubicación donde usted iba yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima boy